Las bolsas europeas esperan con caídas la decisión del Banco Central Europeo, salvo en el caso del IBEX 35 que lleva toda la jornada subiendo. En ambos casos los movimientos son muy moderados, caídas de alrededor del 0,3-0,4% en las principales plazas del viejo continente y subidas de alrededor del 0,2-0,3% para el IBEX 35 que se mantiene por la mínima por encima de esos 9.300 puntos. Los bancos están muy pendientes de lo que decida el Banco Central Europeo. A estas horas el sector bancario del viejo continente cae alrededor de un 0,55% y prácticamente todos los bancos dentro del IBEX 35 cotizan igualmente con descensos a la espera de que el BCE confirme esa nueva línea de liquidez para las entidades financieras. Dicen los expertos que probablemente anunciará esto en esta misma reunión o bien dejará la puerta más que abierta a realizar este anuncio en la próxima reunión. Pero los expertos dicen también más cosas, reconocen que a corto plazo las entidades financieras reaccionarían positivamente a este anuncio pero al mismo tiempo señalan que esta reacción positiva se diluiría rápido porque en realidad esta medida excepcional supondría en la práctica que una subida de los tipos de interés podría incluso retrasarse más allá de 2020 que es lo que ahora mismo espera el consenso de los analistas. Por lo tanto muy pendientes de lo que diga el BCE y también de las palabras de Mario Dry. Hoy el organismo va a revisar las expectativas económicas y se espera un recorte en sus previsiones de crecimiento. Muy pendientes a lo que pueda suceder. Ya saben que las palabras del italiano muy a menudo actúan como catalizador de las bolsas. Unas bolsas que como les decimos a estas horas están tranquilas. En cuanto a los futuros estadounidenses moderados recortes en estos momentos siguen los mercados pendientes de novedades en respecto a Estados Unidos y China pero de momento no hay ninguna. Eso sí, otra de las noticias del día es que Huawei ha decidido demandar a Estados Unidos lo cual no es una buena noticia en ese contexto de las negociaciones entre China y Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay optimismo pero al mismo tiempo los analistas advierten es un optimismo que podría ser exagerado.